Ahora, la sonora brillante de Beto Cross Como Caimito recién cortado, tus ojos son cosa linda Y cuando corres por los maizales, qué bien te ves, cosa linda Palmeras que ves al sol, eso eres tú Pimienta, canela y miel, todo tienes tú Sabor a fruta madura, olor a flores silvestres Vino de palma que ajuma, eso eres tú, cosa linda Mi amor, patito lindo A gozar Llegó la cumbia señores, con la sonora brillante Como Caimito recién cortado, tus ojos son cosa linda Y cuando corres por los maizales, qué bien te ves, cosa linda Palmeras que ves al sol, eso eres tú Pimienta, canela y miel, todo tienes tú Sabor a fruta madura, olor a flores silvestres Vino de palma que ajuma, eso eres tú, cosa linda Sonora brillante de Beto Cross Y linda Vera, con mucho sabor, como siempre Bella, hermosa, linda Vámonos recién linda, vámonos Eso es